Mujer, mujer, mujer. Hoy es el día número siete. Llevamos siete días del reto de cuarenta y cinco días. A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido con esa percepción? Este taller que habla acerca de Cambia tu percepción, mujer. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Sí, señora. Eso es un hecho. Eso está. Hola, Gladys. Qué gusto saludarte, Gladys. Qué bueno que estás acá. Me encanta. Bueno, ya va a cambiar su percepción y Dios hará milagros en su vida. Usted sí quiere milagros en su vida, Gladys. Dígame la verdad. Dígame la verdad, mujeres, que yo veo por aquí muchas guanitas que están muy tristes y usted quiere aprender a tener conciencia. ¿Quieres aprender a tener conciencia? Tú quieres aprender a tener conciencia. Tú quieres aprender a, a ver, aprender a entrenar a tu cerebro. Sí, 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 dígame la verdad. Porque es que a mí me están haciendo preguntas aquí que la verdad yo no tengo el conocimiento para decirte qué te va a pasar en el futuro porque eso todo depende de tu percepción. ¿Cómo ves en la vida? ¿Qué ves en la vida? ¿Ves el lado oscuro o ves el lado de la luz? ¿Qué ves? ¿Ves las tinieblas o ves la luz? ¿Ves a Dios o ves al diablo? ¿Ves el bien o ves el mal? ¿Qué ves? Porque las dos cosas existen. Existe la luz y existe la oscuridad. Las dos cosas están ahí. Pero es muy importante. Yo no te puedo decir que vas a ver la luz cuando te levantas con pensamientos negativos, cuando te levantas con pensamientos suicidas, cuando te levantas con pensamientos de que no sirves para nada, cuando te levantas con pensamientos que dicen Marínez, nada más ahorita me estaban diciendo Marínez, si no me escucha, entonces la bloqueo. Llaman a bloquear por aquí. Ya me van a bloquear por aquí. Pero yo no quiero que usted me bloquee, mi amor. Venga, venga, yo le explico. Lo que pasa es que a veces estoy dentro de una información que no puedo contestar o estoy haciendo algo que no puedo contestar. A veces no podemos contestar inmediatamente. Yo tengo un grupo de personas que me ayudan, pero no estamos así como en esa agilidad que quieres que te responda, pero sí te respondemos. O sea, esa parte sí. Por favor, entiéndame. No me vaya a bloquear. ¿Y yo? Juanita, no me bloquee. Aquí le estoy pasando el link. Esa Juanita, esa Juanita me bloquea. Cuando menos pienso, la Juanita me está diciendo si no me contesta, la bloqueo. No me bloquee, mi amor. Venga, pues, a ver. Yo quisiera atenderlas a todas, pero la verdad que a veces no es fácil y, pues, lógicamente no te respondo en el mismo momento en que lo dices. Y, lógicamente, entonces, te molesta. Isabel, hola, Isabel. ¿Cómo está mi Isabel? Bella. Hola, Luisa. ¿Cómo está mi Isabel hermosa? Mi Marta linda. Marta, Marta, tú sí estás viendo, tú sí estás, tú sí estás en el taller online. No te veo, pero bueno, no importa. Si estás viendo la grabación, no importa. Viviana, Melanie, Carly, Nérida, Victoria. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Flor Helena Pérez, María Eugenia Zambrano, Rosa Ortiz Santiago, Gladys Gutiérrez, Fátima. Bueno, todas ustedes, mujeres hermosas, divinas, preciosas. Yo las amo. Bueno, vamos a, me cuentan quién está por ahí. Voy a leer algo que dice así con entonado acento. Vamos a ver, déjenme un segundo, que es que quiero escribir, déjenme un segundo. Marta, Gladys, yo quiero ver más a Dios y la luz. Yo ser más pensamiento, tener el pensamiento más claro. Perfecto, Gladys, o yo. Vamos a trabajar para tener la percepción, para tener la conciencia, puesto que la conciencia es la función de Dios. Eso, me gusta, María Eugenia, me encantan esas, me gustan esas programaciones. Bueno, aquí estamos en vivo, ojo, ojo, muchachas, estamos en vivo. En vivo. Ok, perfecto. Así es, Gladys. Bueno, entonces vamos a, voy a trabajar contigo, Gladys, que estás conmigo acá, presente y combatiente. Perfecto, voy a trabajar contigo. Bueno, y voy a leer lo que nos corresponde hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es, la conciencia es lo mismo que un colapso cuántico. La conciencia es lo mismo que un colapso cuántico. Ese es el tema de hoy, y eso es lo que vamos a trabajar. Lo que pasa es, ahí me disculpan muchachas, a veces me dicen que si es que yo no tengo el tema preparado, yo sí lo tengo preparado. Lo que pasa es que estoy compartiendo en los distintos grupos y en las distintas, compartir en un grupo. No sé. Ve, qué raro. No, no. Estoy compartiendo. Veo, hay una cosa que no me deja compartir, compartir en una página. Ve, qué raro. Se van a decir, ay, Marín, ya me enojé. Ya, 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 no se enoje conmigo, ya voy, ya voy, espéreme, 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 espéreme. No se enoje conmigo, por favor, mi muñeca hermosa, tenga paciencia. La paciencia es una de las actitudes de Dios. Dios, desarrolle la paciencia, tranquila. No se me exprese, por favor. Que yo tengo que compartir, compartir, compartir con alegría. Ok. Dice así. La percepción desencadena un colapso cuántico. Entonces, algunos científicos en el área de la física cuántica, como Eugenio Wigner, John Archibald, Wheeler, Adrián Ken, entre otros, consideran que la conciencia del observador humano incide en el comportamiento a nivel subatómico de las partículas y tiene influencia sobre la realidad observada. Así como se, es así como se denomina colapso cuántico. Es lo mismo que la conciencia del observador humano. Nada es real hasta que la conciencia entra en acción, colapsando una de las infinitas posibilidades que existen en el universo, múltiples posibilidades en el fuego de la vida. Nada es real hasta que no es observado. Es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. La conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material. Si la conciencia no lo registra, no existe. La conciencia es eterna. Por lo tanto, fija tus ojos en lo que no ves. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Vive en la eternidad. La conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad. La conciencia es conocimiento. Oiga pues, escriba. Muchachos, ustedes sí están escribiendo lo que yo estoy diciendo, porque es que acuérdese que hay unas condiciones para el ser humano para entrenar la mente. Y una de ellas es escribir. Entonces, me escribe, por favor. Escriba, escuche lo que yo estoy leyendo y en el cuaderno del día de hoy, que es el número 7, usted va a escribir lo que va aprendiendo, por favor. Y si no, escríbamelo aquí en el chat. Y si no entendió nada, me dice, María Inglaterra, no entiendo nada. No sé qué es lo que me estás hablando. No sé con qué se come. Eso es un tema muy complicado. No entiendo nada. Pero, por favor, vamos a sacar la mente del humano. La mente del humano es aquella que escribe, ¿ok? ¿Cuál es la mente del humano? La que escribe, mi amor. ¿Qué día es hoy? Número 7. ¿Cómo está tu día? En blanco. ¿Qué vas a escribir? Lo que aprendes. El cerebro, ama, aprender. Día, número, 7 del reto. Cambia tu percepción. Y Dios hará milagros en tu vida. Pero tienes que escribir. ¿Qué va a escribir? El título de la hora, ¿cómo se llama? La conciencia es lo mismo que colapso cuántico. La conciencia es lo mismo que colapso cuántico. Escriba aunque no sepa qué es. No importa. Escríbalo. Marimelda, es que eso está muy complicado. ¿Cómo así que la conciencia es lo mismo que colapso cuántico? Explíqueme que no entiende. Tranquila, mi hija. Tranquila, mi amor. No se me preocupe. Que aquí vamos a entender que es colapso cuántico. Pero primero estamos entendiendo qué es conciencia. Conciencia. Pregunto. ¿Ya saben qué es conciencia? Muchachas, ¿quieren chisme? ¿Quieren chisme de la conciencia? ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Quieren un chisme cuántico? Secreto cuántico. ¿Quieren un secreto de neurociencia? ¿Quieren un secreto de neurociencia? A ver, cuenquen, pues. Gloria Inés. Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! Listo. Dice así con entonado acento. Este, esto me gustó mucho hoy que encontré y entendí algo. Entendí algo muy importante. Y lo tengo aquí en mis notas. No hay amor más grande que el amor, el amor de Dios. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde el intelecto? ¿Dónde, dónde, dónde? No entiendo. ¿Qué se me hizo lo que yo, yo, yo escribí por aquí, muchachas? La conciencia es la función de Dios. Eso me gustó tanto. Cuando leí eso, la conciencia es la función de Dios. ¿Cómo les parece eso? La conciencia es una función de Dios. Esa me la voy a escribir aquí grande. Usted puede escribir eso, mujer. La conciencia es una función de Dios. ¿Usted quiere tener conciencia? ¿Usted quiere entrar a la mente de Dios? Entonces, ¿qué es conciencia? Entonces, por aquí encontré algo que dice, la conciencia... Conciencia es la función de Dios. Cuando yo me doy cuenta. Conciencia es cuando yo me doy cuenta de algo. Cuando puedo ver, no con estos dos ojos, sino con el ojo del entendimiento. Porque estos dos ojos ven de acuerdo a mis programas. De acuerdo a lo que haya en el programa. Por ejemplo, aquí detrás. Ustedes ven el espejo y ahí dice Google, ¿sí o no? Si yo en el programa busco neuronas, espejo, ¿qué sale en el espejo? ¿Qué sale en el espejo? ¿Qué ven ustedes en el espejo? ¿Están viendo algo? ¿Pero dónde estoy moviendo yo el programa? ¿En el espejo o en otro lado? ¿Me pueden contestar si son tan amables? Entonces, vamos resumiendo. La conciencia, un colapso cuántico, es cambiar tu percepción. Es integrar. Es ver. Este es el seis que ven tus ojos materiales. Estos dos ojos. Pero este es el nueve que está viendo el otro. Y la conciencia es poderte elevar y poder ver con el ojo que es invisible, con ese ojo que puede entender al otro desde el punto de vista del seis. Y entender también mi punto de vista y poder integrar estos dos números, el seis y el nueve. Colapso cuántico es poder cambiar la percepción. Y la percepción es poder apreciar, poder captar, tener una impresión, tener una sensación, tener una idea, pensar. ¿Qué es la conciencia? Entonces, usted de qué está enferma, señorita. Usted tiene problemas. ¿Quieren que le lea lo que Juanita me ha escrito? Hola, llegó Ana María. ¡Qué gusto! Hola, Ana María. Entonces, me van resumiendo. ¿Qué es conciencia? Ok, voy a escribir acá. ¿Qué es conciencia? Es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo. Y yo le voy a leer a usted, Juanita, las preguntas que usted hace y le voy a leer a usted, Juanita, cómo usted percibe la vida. Y usted me va a decir, oh my God, todo lo que tengo que aprender. Claro, claro, entonces, para tener conciencia, para tener conciencia, es necesario que aprendas. ¡Oh, el cerebro, el cerebro ama aprender! ¡Ay, qué bacanería! O sea, que si mi cerebro aprende, entonces yo podré aprender a cambiar mi percepción. ¡Sí! Y no necesito de nada extraordinario. No, pero sí necesita de una cosa que se llama voluntad de tener un cuaderno, un lápiz y escribir. Porque el cerebro aprende cuando se hacen cinco cosas. ¿Usted ya sabe cuáles son las cinco cosas que se hacen para que el cerebro aprenda? ¿Usted ya sabe cuáles son las cinco cosas que se hacen para que el cerebro suyo aprenda? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tener un cuaderno y un lápiz y escribir. ¿Vean, mujer? Si usted a mí no me pasa ese escribir, eso que usted escribe, entonces no me diga que usted no ha aprendido nada. Porque eso es una mentira que usted se está diciendo. Y porque yo no puedo tener la voluntad de ir a coger su mano y decirle, me da el favor, como la profesora, como era mi mamá conmigo. Se me sienta a escribir y me hace cinco planas de qué es percepción. Y se me sienta a escribir y me dice qué es conciencia. Y no se para hasta que no hace la tarea, carajo. O usted quiere que le dé una pela y que le dé un pau-pau. Y si no escribe la castigo y le doy una pela. Y no va al parque. Y no se me come el helado. Y no ve televisión. Y si no siga viviendo en esa vida que lleva, para no decir una palabra, porque ya me volví grosera. Porque es que entonces no entiende por las buenas y le toca que le den un pau-pau. Y ya me enoje. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y entonces, la conciencia es darse cuenta de que la vida suya está en una oscuridad, porque es que usted no se ha dado cuenta que la solución no está en cambiar este espejo. ¡Usted no ve! ¡Usted no ve! ¡Es que nadie me ama! ¡Es que todos me dejan! ¡Es que yo voy a leer todo lo que Juanita escribió! Y necesito que más Juanitas me escriban, porque cuando usted le escribe, le escribe a Dios. Entonces, ¿cuáles son las cinco cosas, Maribel, para concretar? Escribir. Segundo, leer. Lo he escrito. Tercero, compartir. No, perdón. Tercero, aprender. Cuarto, desaprender. Quinto, re-re-no-bar-se o re-a-prender o re-pro-gra-mar-se, que es lo mismo. No me vaya a decir que usted hoy no aprendió nada. Al menos aprendió cinco cosas. ¿Qué cinco cosas aprendió? A ver, dígamelas. Escríbamelas. Escríbamelas. Esa palabra. Esa palabra. Esa no va en el video. Por favor, señor editor, me quita esa palabra que dije. Gracias. Esa no va en el video. Y entonces, ¿cuáles son esas cinco cosas? Para usted entrenar su mente, entrenar su mente, así como usted va y entrena en la piscina, así como usted va y entrena en la maquinadora, en la maquinadora, así como usted va y entrena en la caminadora, en la dora, totodora, así mismo. Usted tiene que entrenar su mente, que necesita cinco cosas, ¿cuáles son? Primero, escribir. Segundo, leer. Tercero, aprender. Cuarto, desaprender. Y quinto, reaprender. Estas cinco cosas las vamos a necesitar que usted las repita y las repita y las repita durante los próximos 45 días, hasta que se forma una red neuronal que dice cómo usted va a aprender, ¿ok? Para que cuando usted me diga por aquí, por el mensaje, me dice, Maribel, no aprendí nada, entonces yo le voy a contestar. Ok, usted no aprendió nada y yo soy una profesora que tiene un defecto y un demonio que se llama el defecto y el demonio de la exigencia. Porque mi amor, a mí me han exigido mucho para que yo aprenda, porque a mí me dañaban las hojas para que yo aprendiera y de eso, y gracias a esa madre, aprendí a hacer lo que hago. Y gracias a ese dolor y a ese que me rompían las hojas y me mandaban por ahí, me decían, vaya donde Marta para que le preste el cuaderno, que ese cuaderno suyo está muy feo. Gracias a eso, aprendí lo que yo sé hoy. Entonces no me diga usted que es que yo no sé. Ese yo no sé, ese yo no sé ya suena como a que me huele feo. Y me vas a bloquear, listo, bloqueé, me vi una vez y vi una vez. Ya no está en el grupo porque ya me bloqueaste. Y así no la pasamos, bloqueando a todo el mundo. Así no la pasamos. Ay, este ya no me gusta en el Facebook, bloqueado. Este ya no me gusta, me salgo de este grupo. Este ya no me gusta, me voy para otro lado. Este país ya no me gusta, me voy para Estados Unidos. Este país no me gusta, ya me vuelvo para Colombia. Este país no me gusta, me voy para Costa Rica. Costa Rica no me gusta y donde usted va, nadie la quiere. ¿Y qué será lo que pasa que nadie la quiere? ¿Qué será lo que pasa que todo el mundo le saque a un feo? ¿Qué será lo que pasa que es que todos los hombres la dejan y usted no sabe por qué la dejan? ¿Usted quiere que yo le diga por qué la dejan a usted? Porque es que usted no hace lo que tiene que hacer y está mirando a ver cómo el otro la quiere, queriendo cambiar el espejo. Mi amor, no siga cambiando el espejo, que cambiando el espejo no va a lograr nada. Más claro, no le canta un huevo a usted. Es un gallo. ¡Ay, qué hermosura! Estoy conduciendo, pero estoy atenta. Escribir, leer, aprender, desaprender y renovarse. Vuelva y repita hasta que se lo aprenda. Así se aprende, por repetición. Y todos los días repetimos lo mismo. Sí, mi amor, ¿y cuál es el problema? ¿Usted cuándo? Y usted todos los días no repite. ¡Ay, qué vida tan aburrida! Yo no entiendo por qué a mí me dejan los hombres. ¡Ay, es que los hombres a mí, vea, todos me dejan, todos! Yo me consigo uno y al principio es lo más de querido y después se va. Y yo no sé qué será lo que yo tengo. ¿Será que usted me dice que tengo? Como si yo supiera. Pero es mentira, es que yo sí sé que tiene usted falta de amor por usted mismo. Yo sí sé que tiene usted que sus pensamientos, usted tiene una mujer desvalorizada dentro de usted. Yo sí sé que tiene usted, usted tiene una niña perdida en el laberinto del pasado. Yo sí sé que tiene usted, usted tiene desamor por usted misma. Yo sé que tiene usted, usted no ama a Dios sobre todas las cosas. Yo sí sé que tiene usted, usted tiene desamor por todas las personas. Y no se quiere usted y anda buscando a quien la quiera y anda con un campo energético que lo que hacen cuando la ven a usted es que se retiran. Ustedes ya vieron el video que yo les pasé, no sé si lo han visto, un video que era una persona caminando buscando amor y todo el mundo se le iba retirando. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no tengo amor por mí, la vibración mía es una vibración tan fuerte que cuando yo llego todo el mundo se va. Y miren a mi perro. Muchachas, miren cómo está enfermito. Se ha pecado en mi perrito. Está enfermo mi perro. Marimel, ¿y usted por qué está hablando hoy así como tan fuerte? ¿Qué le pasó? No, es que lo que me pasó es que yo a veces quiero entender qué es conciencia. Porque llevo tanto hablando de la conciencia. Y no sé. Y tengo muchas personas que quiero leerles lo que me están escribiendo. ¿Qué tiene Tony? Está enfermito, ya está muy viejito. Mírenlo cómo se va quedando ahí dormido. Hola, mamá. Y ya no ve. Hola, mi rey. Hola, mamá. Ay, muy bien, papi. Ay, qué pesar de mi perro. Hola, Luisa. ¿Cómo está mi Luisa hermosa? María Eugenia Jaramillo. ¡Qué gusto! Yo iba a hacer algo. ¿Qué es lo que yo no sé? Ah, ya, ya me acuerdo. A ver. ¿Qué ha aprendido usted hoy? Sí, es que cuando uno tiene amor, mi amor, uno no se quiere ir de esta tierra. Y mire hasta los animales. Él ya no ve. Él ya no come. Pero con el amor. Mírenlo, muchachas. Con el amor, muchachas de mi vida. Ay, qué hermosura de viejo. Tan lindo. Perfección. Yo quiero entender, mira, su cerebro le presta neuronas cuando usted tiene claridad. Cuando usted le dice, ve María Imelda, ve Luisa, ve Ana María, ve Gladys, que es lo que ustedes hablan todos los días a las once, una hora. Y entonces usted le dice, es que hoy aprendí cinco cosas. Sí, que aprendiste hoy. Aprendí a que yo tengo que entrenar mi cerebro y mi cerebro es un músculo, así como el músculo que tengo acá en el brazo. Ah, sí. Sí, es un músculo. Y yo lo tengo que entrenar. Y aprendí cinco maneras de entrenar ese cerebro. Y cómo hiciste. Ay, no, pues vea, mire lo que aprendí hoy. Vea, yo estoy en un reto que es el día número siete del reto. Y el reto nos está enseñando cómo tener conciencia. Porque cuando uno tiene conciencia, uno hace un colapso cuántico. Y uno por dentro hablando y uno no tiene idea de qué es colapso cuántico. Usted, haga de cuenta que sabe, ¿ok? Usted me va a chicanear. Sí, es que hoy aprendí en el reto, y empiezo ya a hablar así, bien así. Hoy aprendí en el reto de qué es conciencia. Y entonces el otro la mire y le dice, conciencia. ¿Y eso qué es? ¿Un artículo? ¿O eso es un producto? ¿O eso es? ¿Y eso dónde lo venden? ¿En la tienda de la esquina? No, mi amor. No, no, no. Conciencia es darse cuenta y conocerse uno mismo. Ah, y ustedes, mira, yo aprendí que tú eres el espejo donde se ven reflejados mis programas, mi amor. Entonces yo a ti ya no te voy a molestar más. Ni hermosura hermosa, ni te voy a pedir cariño, mi amor, porque tú no me lo vas a dar. Porque yo tengo que ir a cambiar mi conciencia. Entonces yo ya no voy al espejo, sino que voy y muevo otra cosa, que es un clic por dentro, que va y me mueve los programas. Y automáticamente, por arte de magia, cambió el espejo. Y yo no te voy a cambiar a ti, mi amor, porque tú eres hermoso, divino, precioso. Hay una conciencia linda, divina. Hay hermosura, mía, conciencia, hermosa. Tú lo único que estás haciendo en esta vida es mostrando mis programas. ¡Oh, qué maravilla! Y ese novio se queda como... La estamos perdiendo, está loca. Ya está metida en un grupo ahí de un reto todo raro, que esa mujer se está como enloqueciendo. Pero ya no me volví a joder. Yo no sé, mi mujer, qué está haciendo allá, pero se volvió lo más de tranquila. Y ya se va para el gimnasio sola, y ya se va para la playa sola, y ya se arregla sola. Y ya no me pregunta si me quedó bien o no me quedó esta ropa, si quede bien o no quede bien. Ya no está preocupada si está maquillada o no está maquillada. Mira, esa mujer ha cambiado. ¡Uy! ¿Qué le estarán haciendo allá en ese espejo? Es más, yo creo que ya hasta me está dando ya susto, porque yo creo que ya se está volviendo como tan independiente mío, que yo ya estaba asustada. Oiga, doña María Inés, ¿qué es lo que usted le está haciendo a mi mujer allá? Porque mi mujer ha cambiado mucho. Y yo, ¡mi amor! Estamos enamoradas de un hombre. Y ahí mismo dice, ¿de un hombre? Y le digo yo, no, ¿sabe qué? Es que ya aprendimos una cosa, que nos vamos a enamorar de Dios, que nos vamos a enamorar de Dios, y que todos los días vamos a estar pidiéndole a Dios que nos muestre cómo enamorarnos más de Él. Y a usted lo vamos a dar, tranquilo, porque usted con los programitas que tiene, qué pecado, pobrecito, déjémoslo quieto. Y ¿sabe qué? También nos dimos cuenta que amando a Dios cambiamos las neuronas. ¡Diud! ¿En serio? ¿En serio? No, entonces venga doña María Inés, ¿y uno cómo hace? Pues como para lograr también los cambios, porque yo ya estoy viendo como pasos de animal gigante por ahí detrás de mí. Claro, mi amor, es que ya no le vamos a arropar más a los hombres, porque nosotros ya tenemos a alguien más grande, que nos vamos a enamorar de Él, y que no somos celosas, y que todos lo compartimos, y que cuando tenemos un problema oramos, y voy a orar una oración que me pasaron ayer, que me pasó Luisa, y gracias Luisa por esa oración tan linda que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una oración que ella me pasó, porque vamos a orar por esos esposos, esposos míos. Vamos a ver si logro, es que me queda como así, me queda volteada. A ver muchachas, oración. Deme en un segundito que voy a open oración. Open oración y vamos a voltearla acá, voltearla, voltearla. Y entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo ustedes allá en ese grupo? Estamos aprendiendo a hacer oración. Sí, no me digas, en serio, no puedo leer, señor. Estoy con la oración. Ay, ya. Ay, muchachas, yo soy toda una artista con eso. Voy a leer una oración que pasó, Luisa, que me gustó muchísimo. Dice así. Con la oración, lo que nosotros vamos a lograr, mujeres, es cambiar nuestra conciencia, porque solamente con el poder de Dios lo podemos lograr. Vamos a orar por nuestros esposos, por nuestros novios y por todos los hombres, por mi hijo, por mi esposo, por todos los hombres, para nosotros dejarles de pedir que nos amen y empezarnos que nosotros nos amemos a nosotros mismos y para que nuestros esposos, novios y todos los hombres del planeta puedan también poder cambiar su percepción. Pero el trabajo lo tiene que hacer él. Pero vamos a orar por él. Y listo, voy a rezar. Voy a hacer esta oración que la pasó Luisa, de un libro que se llama... Déjenme un segundo, hijo, que por acá yo tengo... Ay, qué se ve. Tengo varios libros. Quiero... ¿Quién se quiere ganar este libro? Vamos a ganar, pero si me pasan la foto. Durante los 45 días. Dice así. En modo de oración. Señor, oro para que fortalezcas a mi esposo. Señor, oro para que fortalezcas a mi esposo para que pueda resistir cualquier tentación que venga en su camino. Quítala de su mente antes que alcance su corazón o experiencia personal. No lo guíes en tentación, sino libra lo de males, tales como el adulterio, la pornografía, las drogas, el alcohol, la adicción, alimentos o juegos y perversión. Quita la tentación, en especial en el área de, y ahí nombras, la tentación específica. Hazlo fuerte donde él es débil. Ayúdalo a levantarse por encima de cualquier cosa que se levante como, que se levante como fortalecerse, ay, perdón, como fortaleza en su vida. Que él pueda decir, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Salmo 101.13 Señor, tú has dicho que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Proverbios 25.28 Oro para que, y ahí colocas el nombre del Esposo, no sea vencido por el poder del mal, sino levantado por el poder de Dios. Establece una pared de protección alrededor de Dios. Llénalo con tu espíritu y quita todo lo que no sea de ti. Ayúdalo a tomar control en su espíritu y a tener dominio propio para resistir cualquier cosa o persona que se convierta en tentación. Que él puede, que él puede tener, aborrezca el mal y se, perdón, aborrezca el mal, se aferre al bien. Romanos 12.9 Oro para que él sienta repulsión por todas las situaciones tentadoras. Dale valor para rechazarlas y enséñalo a caminar en el espíritu para que él no cometa la tentación de la carne. Amén, amén y amén. Muchachas, cuéntenme. Yo he aprendido mucho. Gracias, Luisa. Te amo. Eres muy linda. Mira, eso está en este libro que se llama El poder de la esposa que ora. Y no sé por qué, pero muchachas, da la casualidad de que tengo tantas juanitas con tantos problemas. Y su mayor pregunta es, no sé si él me ama. No sé por qué todos los hombres se van y me dejan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotras las mujeres? Hay un problema. Porque si yo les muestro cuántos problemas tengo con las mujeres y los problemas que tengo. Es más, voy a hacer la cuenta. ¿Quieren que les cuente ese chisme? Muchachas, ¿quieren que les cuente chisme? Amén y amén. Oro para que Alan Guzmán no sea vencido por el poder del mal, sino por el poder del bien. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué mollura! Oración, hagamos la oración. Gracias a Dios que tiene tu amor. Exactamente. Bueno, vamos a, quería leerles, porque de pronto, yo sí leo todo lo que me escriben, por favor. No es que no lo lea, yo sí lo leo. Y pues, lógicamente, ayer me decían, Marimelda, pero en el video de hoy no habló de mí. No dijo nada, estaba hablando de otra. Ay, no, yo entiendo. Ok, perdóname, pero es que todos los días leo una parte de todas las, no leo todo lo de las Juanitas, solamente leo una parte. Entonces, hoy voy a leer una parte de las Juanitas. Listo, voy. Entonces, me dicen por aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanita? Hola, ¿cómo estás? Hola, Marimelda, ¿cómo estás? Es la primera vez que la vean. Me gustaría saber, ¿qué pasa que no encuentro trabajo? Ok, ¿qué pasa que no encuentro trabajo? Esa es una pregunta de una de las Juanitas. ¿Qué pasa que no encuentro trabajo? La pregunta es, ¿qué pasa en el espejo? Es el trabajo, ¿ok? Hasta ahí es importante, muchachas, que les vaya quedando claro. El espejo es el trabajo. El espejo, aquí dice trabajo. Vamos a mirar acá. Aquí, ¿cómo les parece el ejemplo, muchachas? A ver si les gusta el ejemplo que estoy haciendo. ¿Qué pasa que no encuentro trabajo? ¿Dónde ven la palabra trabajo? ¿Ven la palabra trabajo en el espejo? Entonces, ¿qué pasa que no encuentro trabajo? ¿Qué es el espejo? El espejo es el trabajo. Pero el problema en sí no es el trabajo, es la forma como tú tienes tu programa y el programa hay que ir a modificarlo. No afuera, sino adentro. Entonces, ¿qué tiene que ver con el trabajo? Trabajo, no encuentras trabajo. La pregunta que me gustaría que te hicieras, Juanita, es, ¿qué tipo de trabajo estás buscando? ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Muchas veces no es que no haya trabajo, es que queremos el trabajo de una manera y lo que hay en la calle es otra. Hay mucha gente que está buscando trabajo, pero quieren eso. Yo quisiera un trabajo de escritora en una oficina donde me lleven el café, me pongan música y me dejen relajada y tranquila durante el día. Yo quisiera vender y vender y vender libros y vender libros y vender libros y vender libros y vender libros, pero la gente ni quiera leer. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Ah, pues mientras tanto me tocaría enseñar por qué la persona tiene que leer. Yo quisiera muchas cosas en la vida, pero no encuentro. ¿Por qué no encuentro? Porque puede ser que estás siendo exigente. Me gustaría que lo pensaras y me gustaría que miraras realmente por qué no encuentras trabajo, porque a veces hacemos muchos requisitos o no estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos que sacrificar y poder encontrar este trabajo. Yo que te sugiero que haga lo que sea, mi amor. Si le dicen, venga, lave baños, vaya, lave baños. Si le dicen, venga, bárame esta calle, barra esta calle. Si le dicen, láveme estos platos, lávelos. Y yo le aseguro que usted empieza a cambiar su percepción y empieza a valorar lo que realmente usted sabe. Cuando el día que yo... ¿Quieren un chisme? ¿Quieren un chisme? ¿Chisme de trabajo? ¿Quieren un chisme? ¿Quieren un chisme? Bien. ¿Quieren un chisme? Mira, no, es que estas Juanitas... Mi ex me dejó por otra mujer, pero a la vez estaba conmigo, pero yo le dije toda la verdad y ahora está muy enojado conmigo y ni quiere verme y quiere saber si se va a calmar o si él va a querer regresar conmigo. ¿Cómo le parecen las preguntas que me hace Juanita? Ok. Por aquí me dicen que chisme. Listo. Chisme. Bien. Resulta que yo, Maribel da Cardona, soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma de la Chinoamericana del año 1991. Contadora. Titulada. Estudiada. Y resulta que emigré de Colombia hace 20 años para Estados Unidos, hace 19 años. ¿Usted cree, mujer, que yo iba a encontrar trabajo en Estados Unidos donde no sé hablar el idioma, donde no tengo documentos, donde no tengo licencia, donde, donde no tengo conocimiento, donde lo que yo sabía no sirve? ¿Usted cree que yo encontraría trabajo en Estados Unidos sabiendo que soy hispana, que soy de raza india, que soy de raza latina y que además no hablo el idioma en un país americano? ¿Usted cree que yo conseguiría trabajo? Mi amor, usted y yo estamos en las mismas circunstancias hace 20, hace 19 años. Usted hoy me está diciendo es que yo estoy triste porque no encuentro trabajo. Mi amor, a mí también me pasó lo mismo. Yo también viví estar sin trabajo. Yo también lo viví. Usted sabe que es uno ser profesional en su país, tener un puesto de dirección y llegar a este país en Estados Unidos y no encontrar dónde ubicarme. Mi amor, eso es duro. Pero usted, usted quiere saber una cosa. Va, lo va a decir. ¿Sabe qué? Llegué y dije, vea, me quito el título de contadora porque yo no iba a poder llegar aquí diciendo, es que yo soy contadora titulada de la Universidad Autónoma y yo no voy a limpiar pisos. No, yo quiero un trabajo, o sea, no, yo quiero trabajar en una oficina porque yo no sé hacer nada físico, o sea, yo no sé, a mí no me enseñaron, yo lo único que hice en mi vida y en mi país fue estudiar, entonces yo soy pues como profesional y yo pues, o sea, si resulta que usted llega aquí a Estados Unidos, mi amor, y le toca limpiar mierda y le toca trabajar duro y le toca pintar y le toca manejar y le toca trabajar en factoría y le toca trabajar en barras y le toca, ay, pero yo nunca he trabajado en una barra, pues, o sea, como en una discoteca o así en centros nocturnos, ay, no, yo nunca lo he hecho, pues, mi amor, aquí en Estados Unidos a mí me tocó trabajar, en lo que sea, en lo que sea, es en lo que sea, entonces no me diga que, ay, es que yo no encontraba trabajo, no, yo que tuve que hacer, ir a modificar mi programa de trabajo, ¿por qué? porque en mi mente yo pensaba que uno trabajaba era en oficina y me tocó cambiar la percepción porque aquí tocaba trabajar limpieza, cambié mi percepción de lo que era el trabajo y dije, listo, hágale, ¿dónde va el trabajo de limpieza? Ah, no, Marimelda, vea, allí en la esquina necesitan una señora que limpie los vidrios, listo, hágale, yo no sé limpiar vidrios, inclusive les cuento un chisme, imagínense que era un ventanal así grande, todo como esta, como esta pared y era un vidrio y yo llegué y cogí el, tomé de la mano porque si digo cogí para los mexicanos es otra cosa, tomé y era limpia vidrios y cogí con el que se trapeaba y entonces yo era haciéndole y haciéndole y yo llevaba como dos horas ahí limpiando cuando llega una señora y me dice venga, venga, el limpiador de vidrios es este producto que es vinagre con agua, usted le echa vinagre con agua y es este trapito y lo ponen como en un rollo y es con esto que usted limpia porque con el que usted está limpiando los vidrios es con el trapeador del piso y yo ok, aprendí como limpiar vidrios y me quedaban perfectos porque como soy perfeccionista me quedaban me quedaban perfectos pero entonces que bacanería cambié no cambié esto cambié el programa cambié la información porque yo tenía una información de que yo había nacido para legislar y para mandar y para pensar y no para trabajar físicamente porque mi cuerpo no sabía trabajar físicamente pero hice un pequeño cambio de percepción y ahí conseguí trabajo limpiando pisos sí me dolían las manos sí se me entumecían los dedos sí sí mucho se me entumecían mucho los dedos pero ¿sabe qué? lo hice lo logré y hoy por hoy volví a mi trabajo de escritora ¿vendo los libros? no porque usted no lee porque usted no me lo ha comprado usted no me ha comprado el libro usted lo único que quiere es que yo le diga porque no encuentro trabajo pero usted ya leyó el libro no, no lo ha leído pero ¿sabe qué? a mí no me importa ¿sabe por qué? porque yo sé que si sigo persistiendo no tengo que cambiar acá ¿sabe qué tengo que hacer? trabajar más en mi programa para yo poder vender mis libros ese es mi trabajo mi trabajo no es que usted me compre el libro mi trabajo es que yo tengo que hacer estrategias dentro de mi programa para que usted diga oh my god ese libro de Marina y la lo quiero leer mi trabajo es lograr hacer que usted se motive a leer no es cogerla a usted si le tiene que leer el libro no mi amor ese no es mi trabajo y el día que yo entendía eso dije ah bacano entonces ya puedo escribir sí, yo ya puedo escribir pero necesito vender los libros para generar dinero porque si no como yo genero dinero si yo no vendo los libros mi amor tranquila mientras tanto póngase a hacer lo que tenga que hacer y si me toca limpiar mierda voy limpio mierda porque yo mi trabajo de escritora lo voy a seguir haciendo ¿hasta cuándo? hasta cuando me muera ¿y cuándo le van a generar ingresos? cuando yo haya cambiado mi programa y cuando haya cambiado mi percepción y cuando Dios vea que es el tiempo correcto porque los tiempos de Dios son perfectos ah que bacanería y menta mire aquí me dice que está buscando un buen trabajo estoy buscando un buen trabajo pero está todo muy difícil no señora no está difícil no no está difícil difícil es que tú cambies la percepción no sé si estás viendo esto estoy buscando un buen trabajo pero está muy difícil ¿qué es buen trabajo para ti? ¿qué es buen trabajo para ti? me gustaría saber no sé si estás viendo este video pero mostrar la url aquí te aquí te puedo ayudar mira por favor en este video te doy la respuesta en este video te doy la respuesta de mi percepción es mi percepción algo más o menos que me paguen igual o mejor que el casino si ven muchachas como nosotros somos mira yo voy a Estados Unidos y voy a buscar un trabajo que sea más o menos igual que el que yo me ganaba de contadora pública que yo en ese entonces hace 20 años me ganaba 5 millones de pesos ¿vos crees? que yo iba a encontrar aquí en Estados Unidos que me pagaran a 5 millones de pesos cuando no tengo idea ni cuál es el idioma ni si hacer nada un lugar donde me sienta cómoda y me paguen bien obviamente ¿no? pues ¿qué trabajo va a encontrar usted mi amor? usted no va a encontrar trabajo un lugar donde me sienta cómoda y donde te sentirías cómoda como me dijo la psicóloga a mí ¿quieren chirme de la psicóloga? están lindas chisme chisme ¿quiere un consejo de la psicóloga? yo le dije es que yo me siento frustrada porque yo quiero vivir de la venta de mis libros de mis talleres y nada y nada y nada yo no sé qué voy a hacer y me dijo ah o sea que usted quiere estar por allá en Hawái en una playa o estar en Dubai y en un apartamento con una piscina con una vista al mar y no hacer nada y que los libros se vendan y 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 suele la cama ay no pues yo quisiera también no ser psicóloga y no tener que atender los clientes y tener programas automáticos para que los clientes se alivien solos pues yo quisiera no trabajar no pues todos queremos pero pero que cuál es la realidad mi amor cuál es la realidad mi amor cambie su percepción no estás estás buscando un lugar donde te sientas cómoda y que te paguen bien obviamente excuse me o sea no vas a conseguir trabajo con esa programación y con esa información que tienes ay no no me gustó su consejo I'm sorry yo no doy consejo yo simplemente estoy dándote mi percepción y te estoy hablando de mi experiencia y atravesé ese umbral y atravesé ese infierno de trabajar de hacerme duro y ¿sabes qué? y volví a ser escritora en un país que no es mi idioma en un país me gané el premio de la mejor locutora en un país que no es mi país y me superé y aprendí a trascender entonces te hablo desde mi experiencia y te hablo desde mi vida pero la percepción no te la puedo cambiar yo a no ser de que tú digas ok está bien voy a intentar cambiar mi percepción y voy a decir listo voy a al primer trabajo que me resulte me voy a ir así me sienta incómoda así me paguen menos así no sea lo mismo que me pagaban en el casino pero ¿sabes qué? lo voy a hacer inmediatamente cambiaste la percepción inmediatamente resulta otra cosa porque así funciona y como yo ya sé que así funciona entonces yo no hago repulsa porque así funciona el universo es una ley bueno mis muñecas hermosas hola llegó Isabel que bueno bueno vean muchachas esto es un proceso lógicamente hoy no leí todo lo que las Juanitas me escribieron solamente le contesté a una Juanita pero todos los días voy a tratar de contestarle a una Juanita miramos que aprendemos y como resumen hoy aprendí que la conciencia es lo mismo que colapso cuántico aprendí que la conciencia es la función de Dios aprendí a entrenar la mente primero tengo que escribir leer aprender desaprender reaprender aprendí que la conciencia es conocerse a sí mismo y di una una experiencia de qué pasa si no encuentro trabajo listo bueno Luisa Luisa me cuentas que aprendiste y todas ustedes me cuentan que aprendieron mañana nos vemos si Dios quiere mañana vamos a trabajar a ver que vamos a trabajar mañana mañana vamos a seguir con si la conciencia no lo registra es porque no existe mañana vamos a entender ese concepto si la conciencia no lo registra es porque no existe eso es lo que vamos a ver mañana si la conciencia no lo registra es porque no existe gracias muy poco le comprendí ay que un pecado gracias mi amor muy poco le comprendí lo que quiero sí yo sé muchachas y me disculpan la verdad a veces como yo sé que a veces ustedes no me comprenden yo lo sé a veces no entienden mi idioma porque yo sé que es una información muy sofisticada hablar de conciencia solamente hablamos los humanos hablar de conciencia solamente lo hablamos las personas que queremos aprender hablar de conciencia solamente hablamos las personas que tenemos una mente más desarrollada pero tú que estás aquí al lado mío que me estás preguntando que no lo puedes comprender es porque estás buscando tener conciencia porque estás buscando entender por qué ese novio te deja porque estás buscando por qué entender por qué no tienes trabajo porque estás buscando entender por qué tienes una vida como la tienes entonces lo que estás buscando es tener conciencia y como es entrar a la mente de Dios y como esa es la función de Dios hay que tener paciencia y mucha reprogramación repetición renovar y aprender para poder lograrlo ok entonces te pido paciencia mañana nos vemos todos los días lo vamos a hacer vamos a hacer el video yo sé que dura una hora a lo mejor te cansas o a lo mejor dirás no pues hace rato cerré la aplicación y yo no ni siquiera alcanzo a verte pero llegará el día en que te quedarás viendo el taller completamente y llegará el día en que vas a decir ah que bacanería todo lo que he aprendido pero eso va a llegar listo bueno ok ahí te dejo el video espero que que lo veas en grabación porque sé que te estoy hablando y no estás aquí presente bueno gracias con mucho gusto con mucho gusto te dejo el video y me cuentas un lugar donde me sienta cómoda y me paguen obviamente hasta luego que estén muy bien chao me gusta me gusta esa vaina eh Ana María cuál tema te está costando el del trabajo acuérdese que que vamos a vea no sé yo sé que ya terminé estoy como via chismosa yo ya sé que termina pero espérate te cuento el último chisme yo sé que ya terminé pero quiero decirte que tengo varios temas vea tengo uno que es el del trabajo hay muchas mujeres acá que me están diciendo no encuentro trabajo gracias muy poco lo comprendo pero voy a intentarlo hola buenas tardes mi pregunta sería si la persona con la que convivo está a tiempo quiero saber se fue sin darme ninguna explicación he notado que hay mucho abandono de los hombres a las mujeres ese es otro tema pero de igual manera yo voy a ir tratándolo día con día voy leyendo uno o dos cosas que Juanita haya dicho aquí hay una Juanita que dice hola buenas tardes mi pregunta sería si la persona con la que he convivido este tiempo se fue sin darme ninguna explicación se ha alejado de mí quisiera saber por qué entonces yo le voy a escribir dame 10 razones dame 10 razones por las que tú crees que él se fue o escríbeme 10 problemas escríbeme escríbeme 10 problemas que tenían cuando convivían y mañana convivían y mañana entonces te dan la respuesta en el taller listo bueno mañana nos vemos con la ayuda de Dios chao enamórate de Dios no lo olvides chao no lo olvides no lo olvides de Dios no lo olvides no lo olvides de Dios